¡Toof en el lorsque! ¡No te preocupes! ¡Un nuevo, nuevo, nuevo! ¡$$$$$! Un meneíto. Un meneíto. Un meneíto. Un meneíto. Dos meneííto. Tres meneíítos. Tres meneíícesos. Tres meneííosos a la chica. CHICA. Don meneííos. Dos meneííto. Don meneííos. Tres meneíííos. Ya tú sabes quién llegó. Quién llegó el tesiso. A mi me gusta el mami ese petitito. Cuando te vas a ser el pelo del patisito. A mi me gusta como tú Y dos. Es el meneíto, ah, ah, eh, ay Chigue, chigue, a mí me gusta como dos y un meneíto . Humana, 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 humana Humana, 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 humana... Kumaneíto... U-Meneíto, u-Meneíto 2-Meneíto, 2-Meneíto 2-Meneíto 3-Meneíto 3-Meneíto La-Chica,�-Chica,ución U-Meneíto dos meneitos, dos meneitos, dos meneitos, tres meneitos, tres meneitos, tres meneitos. A la chica, 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 chica. A todas las chicas que se prepare, que trajo un tiempo nuevo y no hay quien me pare. Vamos a hacerlo. Chica que se prepare, que trajo un tiempo nuevo, 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 meneitos. Ay, 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 ay. Radio Mar Plus, categóricamente superior ¡Ay, qué rico!